Hola que tal, hola que tal Han pasado meses sin poder escuchar tu voz Ahora yo paso pensando dónde estás Dime si tú todavía quieres estar conmigo Por un amor prohibido Hola que tal, hola que tal Han pasado meses sin poder escuchar tu voz Ahora yo paso pensando dónde estás Dime si tú todavía quieres estar conmigo Por un amor prohibido Hola que tal ¿Dónde estás? Han pasado meses y tú ya no estás Dime si lo que tenemos es real Solo dígame la verdad Que yo estoy aquí solito Extrañando a tus besitos Que yo estoy aquí solito Extrañando a tus besitos Y cuando yo veo tu foto Más me enamoro Te amo, te adoro Pero baby, ¿dónde estás? Dime cuándo volverás ¿A qué hora regresas? Dime dónde tú te... Dime dónde tú te...